Comida, ¿sabes que no puedo dejar de pensar en ello? ¿Sí? Así que, sí, fui al refrigerador y abrí el cajón de la carne. ¿Sabes cuál es el cajón de la carne, verdad? ¿Sí? ¿Y qué había ahí? Bueno, te diré qué había ahí. ¿Sabes qué es el tocino? Eso que es tan saladito y sacrilegioso. Sacrilegioso, sí. Así es. Pues bueno, lo saqué de ahí y pensé... ¿Sí? ...si a quién le gustaría un pedazo de tocino. ¡Pues a mí! Y me lo comí. ¡No! ¡No! Bromeas, ¿verdad? Nope. No bromeo. Pero también me di cuenta que había un poco de carne ahí. Oh, sí. Era un jugoso filete. Sí, de esos sabrosos. La cosa es que me lo comí también. ¡No! Pero volví de nuevo al refrigerador y pensé que... tenía que hacer algo especial para ti, algo que te va a encantar. Tomé un poco de pollo. ¿Sí? Le puse un poco de queso encima y... y lo cubrí... ¿Con qué lo cubriste? Lo cubrí con golosinas para gatos. Y adivina qué. ¿Qué? ¡Se lo di al gato! ¡No! 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 ¡No!